Pasión por las apuestas. Macao vive un boom de construcción de casinos alimentado por los jugadores ricos que vienen de China continental. Una vez al año, los profesionales convergen en la ex-colonia portuguesa para el evento de apuestas más importante de Asia. Comparado con Las Vegas, otra meca del juego, Macao genera cinco veces más ganancias. En la cultura asiática, el juego es aceptado como forma de entretenimiento, y ese es un detonante para el éxito que se ve aquí y en Singapur. Y muchos países en Asia quieren imitar el éxito de Macao. Varios complejos de casinos, hoteles y atracciones turísticas abrieron sus puertas recientemente en Singapur. Vietnam y Filipinas también aspiran a obtener su tajada de las apuestas, y tienen en camino varios proyectos de mega hoteles y casinos. Pero la experiencia de Macao demuestra que se necesita más que solo casinos para hacer dinero. Se necesita de un buen hotel, ambiente, lugares de compras, porque para los chinos salir de compras es un elemento muy importante de sus viajes. No son todavía de apreciar solo la vista. Miles de turistas de China continental llegan a Macao cada día, único lugar del país donde los casinos son legales. Pese a que la economía china podría estar mostrando señales de enfriamiento, los líderes de la industria esperan que la pasión de Asia por las apuestas sirva para mantener el auge. El 75% de las ganancias de Macao proviene de adinerados ejecutivos chinos. Muchos de ellos acuden especialmente en viajes de apuestas. Los signos vitales son muy fuertes. Los operadores en bloque están haciendo sus esfuerzos de desarrollo de negocios a través de China y hacia nuevos mercados donde todavía no han hecho negocios. Vemos así nuevos jugadores entrar al mercado. En la actualidad existen cinco complejos de hoteles y casinos en la franja de Cotaip, que se ha ido desarrollando desde la liberación de la industria del juego en 2002. Si todo marcha bien, este número podría duplicarse en la próxima década. Pese a una pequeña caída en las ganancias de los casinos en los últimos meses, los grandes jugadores siguen deseosos de apostar su dinero en los casinos asiáticos.